Depende mucho de cuál sea la posición, naturalmente yo no conozco ni tengo por qué conocerla de Endesa en relación con ese tema, si es desde el punto de vista jurídico ellos aceptan ese planteamiento, van a plantear temas de recursos, etc. Depende de muchas circunstancias. Yo lo que he manifestado en todo momento es que al Cabildo Gran Canaria lo que le interesa es que esa obra se realice, que esa obra se ejecute, es muy importante para el mix energético. Esto desgraciadamente no se ha podido ejecutar porque ya desde el inicio ese contrato, esa concesión, yo creo que estaba de alguna manera viciada de algún defecto fundamental, como se ha puesto de relieve por la marcha de los acontecimientos. Al no fijarse en una retribución clara de la producción de energía eléctrica a través del salto hidráulico, pues se ha generado una serie de incertidumbres jurídicas que al final nos han conducido a que estemos en la situación en que estamos. Esperemos que se resuelva lo antes posible en beneficio de Gran Canaria. Tratamos de impulsarlo políticamente, pero no es nuestra competencia. Es un tema que afecta al Ministerio de Industria, a las propias empresas concesionarias en su día, a la propia red eléctrica. Lo que yo he escuchado de los responsables ministeriales y también cuando he hablado con ellos, por ejemplo, el subsecretario de Industria, es que van a intentar acelerar al máximo todos los pasos, pero no depende solo de ellos, depende también un poco de la marcha judicial del asunto, si es que hay marcha judicial, y también de la decisión de Red Eléctrica, que parece que Red Eléctrica tiene interés en hacerlo lo antes posible. Ojalá sea una realidad y no tengamos que dormir ni el sueño de los justos ni de los injustos.